Estamos con Rolando Chirup, que siempre nos está acompañando para que nos dé más de su opinión respecto, en este caso, de lo que ha sido el informe del alcalde. Rolando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, un informe que todos reclamaban, ¿no? Una opinión que todos reclamaban, que decía, ¿por qué el alcalde no emite ese informe con un precio que de pronto es importante también a través de la sugerencia del alcalde mismo? Yo creo que el alcalde no ha leído lo que ha presentado, porque si no, no hubiera presentado algo así, o lo hubiera firmado con crayones, porque es bastante infantil lo que ha hecho y bastante irresponsable. Me explico. En ninguna parte de este supuesto estudio se justifica por qué se ha llegado a ese número. Simplemente lo menciona mágicamente, y ni siquiera lo menciona un personal jerárquico. No lo menciona el alcalde, no lo menciona el secretario, no lo menciona el director, no lo menciona el jefe, no lo menciona un profesional clase A, lo menciona un profesional clase B. O sea, lo han mandado la responsabilidad, le han pasado la papa al último en la cadena y le han dicho poner la firma a vos para que lo pasemos y esto le genere responsabilidades al consejo. Si uno ve el estudio o el documento presentado, porque no puede ser un estudio, entiende las motivaciones, pero no entiende las justificaciones, porque no las respalda. Hay unas proformas que hasta para hacer un descargo de viático se necesita un poco más de seriedad, no aguantarían algo así. Y no será que por la presión social, porque el transporte ya quiere aumentar el precio de dos a tres bolivianos, el consejo le dice alcalde trabaje y presente un informe, no podemos basarnos en un único informe que viene justamente de la parte que pretende incrementar el precio del pasaje, que se da esta situación. No quiero justificar, pero digo, ¿es válido poder hacer una figura así o es muy irresponsable ante la sociedad? Lo que pasa es que quiere descargar responsabilidades en otros, siendo que las atribuciones son del Ejecutivo y eso demanda inclusive un incumplimiento de deberes, porque es injustificable, indefendible e impresentable un informe o un documento de esta naturaleza. En ninguna parte menciona cuántos micros hay, cuántos viajes hay, de dónde sacan sus costos, cómo se calculan estos números. Pero simplemente aparece mágicamente un número donde aumenta de 18 centavos solamente la variación. Pero entendamos que si vemos más abajo los mismos transportistas que son parte de, no tienen por qué justificar su estudio, hablan de 500 pasajeros por micro, si hablamos de 500 pasajeros, 10.000 micro, los 20 centavos significan un impacto en la población de 312 millones de bolivianos al año. Eso es lo que le están clavando a los ciudadanos más pobres de este pueblo, porque usualmente el que más pobre más usa el micro y más le impacta esto. Y la cifra me llama a mí la atención, ¿no? A ver, como propuesta nace desde el municipio con el alcalde, dos bolivianos con 18 centavos. O sea, los centavos que además no hay, ¿no? O sea, unos 20 centavos ya la gente o no los encuentra o no los recibe. Una situación que pasa mucho en Santa Cruz. Y el máximo de dos bolivianos con 37 centavos. O sea, como que va a quedar en 2.40 o en 2.50, porque los 40 centavos no hay forma de pagarlos. ¿Qué le dice a usted estas cifras arrojadas por este documento que ha manifestado usted, ha sido entregado por el alcalde? Por eso es incoherente, injustificable e indefendible, porque no hay data para poder calcular un número así. Si usted quiere calcular una tarifa, tiene que necesariamente saber cuántos pasajeros utilizan el sistema. Y si usted no sabe ni cuántas líneas hay, peor va a saber cuántos micros hay, peor va a saber cuántos pasajeros hay. Es imposible presentar un estudio serio si no tienen y si no han hecho el trabajo estos últimos cuatro años de relevamiento de datos. Hoy tienen que enfrentar las responsabilidades de la incapacidad o de la negligencia de parte del Ejecutivo de levantar información, por lo menos de saber cuántos micros hay. Recién nos hemos enterado que solamente existen nueve líneas que trabajan bajo contrato y todas las demás simplemente explotan el sistema. Tienen ese privilegio de poder trabajar, entre comillas, que nadie más compita con ello. Si uno ve el estudio, entre comillas, estudio, diremos al análisis de costo que presenta el transporte, habla de que ha decaído la cantidad de usuarios en el sistema de 500 a 300. No necesita ser usted doctor en matemáticas para saber que si el denominador baja, el precio va a ser el doble, porque si es 10 dividido entre 500 sale 2 pesos, pero si es 10 dividido entre 300 sale 3.6 pesos, que es lo que ellos han establecido. Rolando, esto del informe del alcalde es bueno que lo señalemos una vez más porque es el trabajo que le correspondía, ¿no? Eso era lo que se le exigía. No es que el alcalde ha realizado un estudio, un informe para salvar la situación. Era algo que se le estaba exigiendo porque sí correspondía y era una obligación del Ejecutivo Municipal. Claro, y yo creo que ha sido lo suficientemente hábil para que en su informe él no pide la subida del precio. Él dice, yo les mando lo que me mandó el secretario, el secretario dice, yo les mando lo que me mandó el director, el director dice, yo les mando lo que me mandó el jefe, y el jefe dice, yo les mando lo que me dijo este joven que trabaja aquí en la Secretaría. Entonces, no hace ningún, ninguno hace su trabajo de decir, yo he revisado esto y concuerdo o no concuerdo, simplemente tratan de utilizar esta chicanería para decir, yo he cumplido y derivarle y pasarle la responsabilidad a un tercero, haciendo omisión de lo que por ley tienen que hacer ellos, o por lo que usualmente se le paga a un profesional por estar en un cargo jerárquico en la administración. Sí, Rolando, permítanos por favor unos instantes para poder compartir también material que ha ido naciendo, ¿no es cierto?, en estas últimas jornadas y horas sobre el informe del alcalde Johnny Fernández, por ejemplo, el concejal Mamén Saavedra, que ha manifestado al respecto, lo vamos a escuchar. Lo que ha llegado es una propuesta que envía el alcalde con la cual pretende subirle el pasaje en micro a los cruceños. Es más, da dos opciones para subir el pasaje, una de 2.18 y otra de 2.37. Lo que llama la atención es la falta de coherencia del Ejecutivo Municipal. Supuestamente aparece ya otra versión y dice que el pasaje se debe subir, que el pasaje se le debe subir a los cruceños entre 2.18 y 2.37 bolivianos. Como siempre, el alcalde no asume su acto, tira la piedra y esconde la mano. Sobre todo, sin un respaldo de un estudio técnico que pueda avalar esa situación. El día jueves dice que no se debe subir el pasaje y el día lunes cambia de opinión y dice que se le debe subir a más de 2 bolivianos. ¿Qué debe hacer el Consejo Municipal? El Consejo Municipal debe rechazar el intento que quiere Johnny Fernández de subirle el pasaje en micro a los ciudadanos de esta ciudad. Y debe exigirle que haga los estudios correspondientes para que haga un análisis tarifario responsable, como se debe hacer, que no lo ha hecho hasta ahora. Ha enviado cualquier cosa. Rolando, bueno, se ve incoherencia respecto a lo que es este estudio e informe que ha presentado el Ejecutivo. Los del transporte ya su presión la van a subir con el paro de dos días, el jueves y el día viernes. Ellos se están exigiendo, les den la autorización ya para que puedan cobrar tres bolivianos. ¿Cuál es el camino más claro o cuál es la línea más clara que más está avanzando para que la gente lo sepa en su análisis? Yo creo que están apostando a la solución por el desastre, porque ya en el pasado les ha funcionado. Si usted recuerda, hace unos 11 años hubo una presión para subir el pasaje a 1.80 o 2 bolivianos. Pedían 2.50, era 1.50 y se transó por 2 bolivianos y todo el mundo se hizo el de la vista gorda y siguió el entierro y se hizo un compromiso de 14 puntos para la mejora, la misma estrategia que están utilizando ahora. Entonces puede apuntar, perdón que lo interrumpa Rolando, puede apuntar esto a que dar un precio del pasaje en 2 bolivianos con 50 centavos, por ejemplo, entendiendo que el alcalde dice 2.37 como máximo, 3 bolivianos dicen los del transporte que van a parar jueves y viernes. Un intermedio puede ser el 2 bolivianos con 50 centavos. No, no puede. La diferencia es que hoy hay una ley de por medio. ¿Cuál es esta ley y qué señala? La ley 12.16 de transporte y movilidad urbana que viene con su reglamento aprobado por el decreto municipal 08 quebrado 2023 firmado por el señor Max Joni Fernández Saucedo donde dice que no puede hacer eso, que para poder hacer eso tiene que haber una justificación técnica, una justificación técnica a través de un estudio contratado por una consultoría específicamente para eso y que lo justifique. Y no se ha hecho. Entonces, él se ha puesto entre la espada y la pared. Él se ha puesto la soga al cuello porque, si usted recuerda la semana pasada, decía que él ya había presentado. Entonces, se ha desdicho de lo que hizo y ha vuelto a presentar otro estudio y esta vez con precio pidiendo, sin pedirlo, que se sube al pasaje pensando que con eso se la va a charlar a todo el mundo. Bueno, y además el Consejo tiene que ver mucho en esto, ¿no? En la decisión de la subida o no del precio del transporte público. Claro, antes el Consejo decidía estas cosas, antes el Consejo inclusive adjudicaba líneas, pero ha cambiado todo el marco legal y ahora hay una ley, una ley municipal que obliga a hacer las cosas bien y que no se han hecho. Al no haberse hecho las cosas bien, se han generado responsabilidades que deberán ir a un proceso administrativo y eventualmente a un proceso ordinario. Yo creo que el transporte, usted dice, están buscando el desastre, ¿no? Y apuntando a una estrategia que ya utilizaron antes los del transporte. Si paran el jueves y el viernes y evidentemente la necesidad del vecino de pronto hará su presión para que se dé una solución al precio del pasaje, ¿qué puede llegar a pasar? Usted me dice que si se apega uno a la ley municipal, no puede incrementarse el precio del pasaje, por lo menos no los primeros meses o estos últimos meses del año, esperando un informe serio y final. No, y además que no puede incrementarse el pasaje si la línea no tiene la licencia. Estamos enfrente de gente que ha loteado las vías y que precisamente por lotearla y sobreexplotarla, ¿por qué han bajado la cantidad de pasajeros y ha aumentado la población? El informe o el estudio, como quiera llamar, de los transportistas, habla de que el problema fue la pandemia y como estamos en pospandemia la gente no va a trabajar. Esa es la justificación que dice por qué han bajado de 500 a 300 los pasajeros que transportan. ¿Eso dice este informe? Sí, señora. Eso dice el informe. ¿Que hay menos pasajeros? Sí, que hay menos pasajeros. En Santa Cruz. Y por eso es que tienen que subir el precio. No es un problema de tarifas, es un problema de frecuencia. Claro. ¿Por qué? Porque le han metido líneas y le han metido líneas y le han metido líneas. Entonces, entre ellos han entrado en esta lógica carnívora. Se han despedazado entre ellos y quieren que nosotros le paguemos ineficiencia. De una forma ilegal. Le propongo que enseguida me marque tres, cuatro incoherencias que ha encontrado usted en este documento. Muchas gracias. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde precisamente respecto de lo que están pensando hacer o lo que ya han determinado va a suceder el jueves y el viernes a través del paro del transporte público. El alcalde dice esto es autoflagelarse. Hay que revisar bien este tema. Ese tipo de medidas no le hacen nada bien al ciudadano y sería golpear más la economía del conjunto de los ciudadanos y ellos mismos estarían golpeando a su propia economía que ellos están reclamando ahora que no les da para poder prestar un servicio los costos que tienen en el pasaje. Entonces yo creo que es autoflagelarse hacer en este momento un paro después que ellos se quejan de que los paros y el desabastecimiento del combustible y otros elementos más los está perjudicando. Yo apelo a la conciencia de cada uno de ellos de que presten los servicios. Además hay leyes y hay normativas que a nosotros nos dan competencia. Y lo menos que queremos es nosotros entrar a una discusión que nos pueda llevar a más bien perjudicar a los ciudadanos. Roland, ¿qué piensa de lo que ha dicho el alcalde, por favor? Yo creo que está un poco avisado por sus asesores legales que lo están metiendo un brete porque genera responsabilidad de lo que no ha hecho, genera responsabilidad de lo que quiere hacer y le puede generar una acción popular, una acción de cumplimiento porque se está atentando contra los derechos de los consumidores y los ciudadanos. El alcalde no está para defender el negocio de vender líneas y de justificarle cómo van a reponer la sobreventa de líneas que han hecho en contra de subir unos centavitos. De nuevo, 20 centavos en 10 mil micros en 500 pasajeros por día, estamos hablando de 312 millones de bolivianos al año que nos van a sacar a los ciudadanos porque ellos no han hecho su trabajo o porque existe una cadena de MLE que no la podemos entender. Ahora, le decía yo que me pueda puntualizar algunas incoherencias que usted encontró. Usted no quiere llamarlo informe, entonces llamemos en este documento. Claro, lo que pasa es que ni ellos mismos lo llaman informe. Ni siquiera tiene esa coherencia de decir esto es un estudio de tarifa. No es un estudio de tarifa en ninguna parte. Algo en el lugar dice tarifa, inclusive tiene este error ortográfico. Incoherencia. No justifica la cantidad de micros que hay porque no lo saben. Nadie sabe cuántos micros hay. Nadie sabe cuántas líneas hay. Nadie sabe cuál es la frecuencia. Nadie sabe cuántos pasajeros transporta el sistema. Eso es absolutamente indefendible para llegar a un precio. Rolando, en este momento, perdón, de las líneas antes que nos pasemos a ese tema, ya se conoce que son nueve líneas, ¿no? Las que supuestamente trabajan de manera legal. Habrá que ver. Y por ahí extraoficialmente se dice que son más de 100 líneas que están en Santa Cruz. Según los mismos datos de investigaciones de la alcaldía, dice entre 152 y 154. Eso es lo más cercano que tenemos de la realidad. Pero esa realidad es totalmente ilegal. Estos señores no tienen derecho de hacer lo que hacen, tienen un privilegio de hacer lo que hacen. Han comprado privilegios y quieren que nosotros lo paguemos. Porque para poder adjudicar una línea hay que entender que esto es una concesión del espacio público. Debió haber ido a una licitación donde estos señores puedan competir con otro y decir, yo le ofrezco este servicio a la ciudad como empresa seria, aquí está mi boleta de garantía, me la puede ejecutar si no cumplo. Ahorita están simplemente en una posición privilegiada tratando de defenderle. Por eso no les interesa competir con otro. Además de esta falta de información, de frecuencias, de líneas, de pasajeros, entre otros que mencionaba. ¿Cuáles otras incoherencias se han encontrado, por favor, en este informe? Segunda incoherencia fundamental no lo firma un secretario ni la firma el alcalde, lo firma un profesional clase B. O sea, alguien que está sexto en la escala. ¿Quién debería firmar? El alcalde. El alcalde que tiene que ser serio y decir, señores, yo he recibido estos informes de mi gente, y necesito pedirle a ustedes que me autoricen subir el pasaje. ¿Y lo hace un poco para cubrir sus espaldas? Sí, o sea, es una chicanería o una picardía para no ponerle la nalga a la jeringa hablando en los términos municipales que usan en ellos. Pero eso no es legal, ¿no? No es legal. El consejo no puede. Le dice, yo no puedo recibir un informe, que es el informe del informe del informe del informe, que lo único que dice es, le remito a este informe, le remito a este informe, le remito a este informe. Y uno lo lee el informe, el informe está justificado contra nada. Ahora, simplemente aparece un número de un profesional que no es el que debería haberlo hecho. Y, Rolando, en su entender, ¿por qué hasta el momento, desde la alcaldía, a través del alcalde, con su orden, no se ha dado un informe? ¿Por falta de voluntad, por falta de dinero? Es decir, estamos en su cuarto año de gestión y no hay este informe. No, por falta de honestidad solamente, porque hay que ser muy honestos para tener la ética profesional y la ética política de cumplir con su trabajo. No han hecho su trabajo cuatro años y ahora quieren desesperadamente tratar de tapar el sol con un dedo. Pero, a diferencia del pasado, de nuevo existe una ley de por medio que antes no había. No pueden recurrir a esto. Le va a generar responsabilidades al consejo. Y la responsabilidad de la administrativa, cuando es un impacto económico negativo para el Estado de la ciudadanía, no se le puede escapar, ni por más que sea el alcalde o cuando le toque estar como ciudadano de nuevo. Y jueves y viernes, que no va a haber micro, ¿el ciudadano tiene esta opción libre de salir con su vehículo, poner un letrero y decir, hago esta ruta y cobro esto? ¿Eso es viable o también es pasible a sanciones? Lo que pasa es que ahorita así es como está operando el transporte. Si no está operando con licencia, ¿por qué ese privilegio de que un micrero pueda salir y explotar la línea y no puedan salir los demás ciudadanos? No existe una equidad ni igualdad. Porque ¿bajo qué derecho están explotando un espacio público? Lo han loteado, cuando quiera aparecer otro, hacer competencias, mejoras del servicio, le rompen los parabrisas, le pinchan las gomas, utilizan el matonaje, la violencia. Y están acostumbrados a eso, han secuestrado concejales la semana pasada y no tienen secuestrada a la ciudadanía. Y estos señores que hemos contratado para que nos defiendan a los ciudadanos, se prestan a todo este juego y uno no puede entender por qué. Hasta que ve la cantidad, el volumen de plata que estamos hablando. Estamos hablando de un negocio de 3.120 millones al año. Eso es casi el presupuesto, eso es más que el presupuesto que maneja la gobernación. De esa cantidad de plata estamos hablando. Y es tan ineficiente que seguramente pierden plata. Porque se han vuelto carnívoros entre ellos, caníbales, se han devorado entre ellos y quieren que nosotros le arreglemos el problema con unos centavitos que significan el 21% del ingreso de la clase trabajadora. Entonces hay un montón de problemas filosóficos detrás y de responsabilidad que se han generado por una negligencia cómplice. Rolando, ya para finalizar y lo más cortito que pueda, el concejal Medrano quiere lanzar la propuesta de un decreto, una ley, lo que fuere municipal, que determine transporte libre ante lo que quieren hacer los del transporte público precisamente. ¿Es factible o no es factible? Actualmente estamos bajo una figura de transporte libre de facto. De nuevo, si no tiene licencia, ¿cómo tienen ese privilegio? Es un transporte libre pero está copado por un grupo violento. O sea, en el sentido de que si los micros no quieren trabajar y quieren subirle, entonces que cualquier ciudadano pueda agarrar su movilidad y agarrar la ruta, por ejemplo, de los micros. El problema es que no quieren trabajar ni dejar que otro venga y lo haga mejor, ni siquiera ordenarse ellos, porque están tan enfrascados en el negocio de vender líneas, porque ese es el negocio de fondo. Aquí probablemente el chofer es el que van a poner al frente porque le quieren subir a la renta. 300 pesos han dicho que cobran por micro por día. 300 pesos por 10 mil micro, ¿cuántos millones son? Claro. Ese es el negocio diario que le melean al pobre chofer y quieren que nos enfrentemos nosotros. Volviendo a su informe, tiene incoherencia. No voy a cuestionar a la empresa, por más que sea una empresa petrolera que está haciendo estudios de tráfico, pero bueno, habla de una bajada de usuarios. El estudio fue hecho durante la semana del censo. Perfecto. Entonces ese dato debería ser descartado por un sesgo de muestra. Hay un montón de cosas en ninguna parte. Y ha pasado tanto tiempo y sigue siendo mismos problemas, todo lo que la gente ya conoce con la mala calidad de servicio que se tiene hasta el momento y lastimosamente, Mario, no se puede llegar a ninguna solución. Rolando, queremos agradecerte mucho tu presencia aquí en el programa.